Hoy volví a buscarle, lo encontré en mi interior, la respuesta o la llave a esta absurda maldición. No encuentro a nadie que merezca perdón, no hay miel en su sangre, solo miedo y confusión. Una sombra gris, corre tras de mí, no me deja vivir, no me da una solución. Intenta engañarme, me sigue a donde voy, no quiere soltarme, me arrebata lo que soy. Le pido que calle, no deja de hablarme con su triste voz. Llena de dolor, que me quita la ilusión. Sigue castigándome, sigue hunda firme por lo que he de luchar. Solo quiere seguir conmigo hasta el final. Sigo preguntándome, ¿qué es lo que hago yo en este lugar? En un mundo sin Dios y sin ángeles. Sigo preguntándome, ¿qué es lo que hago yo? Pasan las horas, volveré a preguntar. Pero este ángeles. Pero este ángel que llora, no me dice la verdad. Y yo aquí sigo a solas, intentando alejar. A esta cruel alma en pena, que me quiere atormentar. Esa sombra gris, sigue detrás de mí. No me deja. No me deja vivir, no me da una solución. Te pido que calle, no deja de hablarme con su triste voz. Llena de dolor Que me quita la ilusión Que me quita la ilusión Sigue castigándome Sin decirme por lo que he de luchar Solo quieres seguir conmigo hasta el final Sigo preguntándome ¿Qué es lo que hago yo en este lugar? En un mundo sin Dios y sin ángeles